Hola, me llamo a mi 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 Mi chico, mi hija No se vive Mi chico, mi hija Lo chico, mi hija Estaba ayudando a mi Lo chico, mi amigo, mi hijo Yo te necesito aquí Yo sé que tú eres con mí Yo me dico aquí Y también me lo que siento Con mi Pero el resto es un vamos Con mi Vamos a vivir sin ti No es un juguete que puedas usar y tirar, no, no La tita en la de tan fuerte que me hace perder control Si quieres juego yo juego, si quieres no te lo traigo Con una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama No es tuya mi casa por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas No te enteras, no te enteras Y chame a volar Y chame a volar, no me dejes caer Y chame a volar, ya te deseas mi reto Y chame a volar, no te necesito aquí Y интерес Turrats Lo que什么 guna Y chame a volar y tot Y chame a volar, y chame a volar 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 Estaba preparado para esto Si a volar Así Si no Si a volar Si a volar Si a volar Si a volar ¡Gracias! 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 Amarte bien, amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es ser de ti amarte bien En tu cara bonita, cuando me miras exigida Buscas una copita, cuando sabes que te gusta La disco loca, no me lo sé Pero en tu mundo, no me lo puedo ver Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente te amarte Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente te amarte Cambia te asumo Amarte bien, amarte bien Mi papi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!